Yo me llamo Olalia Rosa Cáceres Flores, nací el 6 de abril en Monte Lorenzo, al interior de San Vicente de Tahuatahua. Mi nombre es Alejandra Adelaida Larcón Cáceres, tengo 66 años. Llegué en el año 71 aquí a vivir a la Villa Suiza, yo tenía 16 años. Yo soy Nicolás Larcón Valenzuela, soy nieto de Alejandro Larcón, tengo 34 años. Yo me crié con mis abuelos. A los 15 años me entregó a mi madre para que se hiciera cargo de mí. Y ella vino y me dijo, te vas a Santiago porque yo te voy a dejar allá, porque yo no te puedo creer. Y de aquí empecé a trabajar como asesora del hogar porque educación no había. Trabajé varios años. Y en esos años que estaba trabajando, conocí a mi esposo. Nuestros padres nos trajeron de las 40 de Aguirre. De allá nosotros vivíamos ahí lo que contaba mi madre. Y llegamos aquí, ya tuvimos que cambiarnos de barrio y conocer vecinos nuevos. Que eran todos muy de los mismos ambientes donde nosotros vivíamos. Así que hicimos buenas amistades, hicimos una buena semilla, hacíamos fiesta, lo pasábamos bien. Disfrutábamos nuestra juventud en el buen sentido de la palabra. Salí una vez, la primera vez que yo salí con él, me llevó para el campo y yo dije, aquí me matas. Pero no me mató, con todo lo contrario. Después tuvimos a la hija mayor, que es la Alejandra. Después tuvimos a Alejandro. Después tuvimos a la Rosita. Y después al Miguel. Ese fue el último. Bueno, yo con mis papás. Mis papás se fueron a vivir a Maipú. Ahí yo me crié. Pero nosotros era sagrado que todos los domingos nos juntábamos acá en Cerrillo, en la Villa Suiza. Acá en la casa de mi tata. Unos amigos le aconsejaron que entrara a la Fuerza Aérea y que podía él entrar. Estaba en su edad para entrar a la Fuerza Aérea. Lo tomó un señor Sandoval. Y el caballero lo tomó como escribiente, que era mi marido. Y le entró a la Fuerza Aérea y se lo llevó. Y trabajó todos los 24 años que trabajó, trabajó aquí en Cerrillo. Y ahí empezó el servicio SAR, que entonces mi marido con el jefe lo levantaron. Y era rico porque acá era súper distinto a donde yo vivía en Maipú. Acá había, como dice mi abuela, uno salía y hablaba con los vecinos. Aquí siempre teníamos la vecina al frente, la de la otra esquina, la de al lado. Estaba esta placita al frente. Entonces esta placita hacía que todos los nietos saliéramos a jugar y nos relacionáramos con otros vecinos. Había una vida mucho más de barrio que la que yo tenía allá en Maipú. Y le pedí a Dios que me enviara la posibilidad de tener un hijo o una hija. Dios me dio esa facilidad. Tuve la oportunidad y tuve mi hija. Y empecé a trabajar en distintas partes para poder... Pero yo siempre le pedí a Dios que tener una profesión donde yo pudiera criar a mi hija. No mandarla a otra persona a trabajar para que otra persona... Pero la vida se portó... Mi petición me cambió la vida en cierto momento porque yo estaba trabajando y pasó la desgracia en esta casa. La situación no estaba muy buena. Arrendamos aquí este living comedor que ustedes ven. Y me fuimos a un dormitorio y ya hicimos el comedor. Y ahí estábamos cuando llegaron los famosos asaltantes. Estábamos compartiendo aquí cuando empezó la televisión. Nos sentamos los cuatro que estábamos en ese momento. Ahí mi papá, mamá, hija y la nieta. Y sentimos un ruido en el negocio. Y sentimos la caja que sonaba. Y mi mamá dijo, algo pasa. Sacó su revólver y salió por la cocina. Alejandro no vaya para allá, dispare para atrás. No me hizo caso. Sentía el famoso disparo. Dije, ¿qué pasó? Con mi hija en brazos salí a verlo. Él estaba en el patio. Salió para adelante. Y ahí me mataron a mi marido porque le pegaron un balazo en la boca y el estómago. Y lo único que me alcanzó a decir es que se murió. Fue una voz profunda, especial, que me llegó al alma. Tres meses yo fui una mujer que no valía un 20. Pero tenía que ponerme firme porque él me dejó ese legajo. Y bueno, y ahí tuve que empezar yo a fortalecer a mi madre que había quedado mal, yo misma y a criar a mi hija. Pasó el tiempo y yo entré a una junta de vecinos. Y la junta de vecinos vieron lo que había pasado con el accidente de mi padre. Y se hizo un proyecto donde hacerle un homenaje a él por lo que él había hecho. El presidente que había antes dijo esto, pues, este caballero entregó su vida por hacer algo solidario. Porque no tenía por qué defender el negocio ni el joven que estaba ahí, que era un jovencito que estaba recién casado. Así que se creó el Día del Vecino Solidario. Y ahí se creó la placa que hay en la plaza, donde se recuerda el nombre de él y la fecha de su fallecimiento. Lo que me siento feliz y orgullosa también de aquí, de nuestra villa que llegamos, que se plantaron muchos árboles. Yo en este momento, cuando me siento deprimida, salgo aquí al frente de mi casa, me paro en la puerta y me pongo a pensar que aquí, cuando llegamos, era tierra. Escuchando relatos de mi abuela, de mis tíos, de mi papá, me di cuenta que en muchas cosas me parecía a mi tata. Que mi tata era una persona que buscaba que otros hicieran buenas cosas, que buscara que otras personas dieran lo mejor de ellos para otros y para ellos mismos. Me siento orgullosa de ellos, de mis hijos, de mis nietos, mis nueras también. Pero bueno, son las cosas de la vida. Y vivo feliz. Yo no envidio ni allá, ni acá, nada. Cada uno tiene su cruz. Y vivo feliz. Gracias por ver el video.